En mi familia, la medicina lleva más de 100 años, y aunque las cosas cambian, la pasión por servir permanece. Bienvenidos a Medicina Moderna, el reality show que cambiará la historia de la televisión. 12 personas serán escogidas entre miles de concursantes y tendrán que demostrar sus mejores habilidades médicas y humanas para llegar a la gran final, donde podrán ganar 10 mil dólares y el título de gerente de CanoHealth. Serán guiados y evaluados por los mejores profesionales de la medicina. Yo soy Luis Sosa y los estaré acompañando en esta operación. Medicina Moderna, el reality, ya empezó. ¿Por qué viniste aquí hoy? Me quiero ganar 10 mil dólares. Me motivó la parte de servicio. Yo me identifico mucho con la parte comunitaria y contribución social. Tengo años de experiencia en el trabajo, en la salud. ¿Qué te trae aquí hoy? Un deseo para crecer. Quiero crecer como un grupo de gente con una reputación y el elemento de health care me encanta. Me gusta mucho. Bueno, hemos visto gente que viene para ganarse los 10 mil dólares. Bienvenido. Bienvenido. Es cuestión de ver a la descripción. Creo que tiene el título de mi esposa. Enseñarme un título que cogieron de mi padre, de mi esposa y traérmelo como si fuera del primo o el pariente. Yo no sé. ¿Qué es eso? Traer un cuadro de otra persona pensando que los 10 mil dólares se los íbamos a regalar, se los íbamos a dar. Como si esto fuera una loto. Esto no es ninguna loto. Muchos quieren entrar al programa, pero no es fácil. El jurado es implacable y los nervios juegan malas pasadas. Sin embargo, ya hay unos cuantos afortunados y muchos más esperan su turno. Se acercan momentos culminantes. Esto es Medicina Moderna. El reality. El periodo de otra persona pensando que los 10 mil dólares se los íbamos a regalar, 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 se los íbamos a regalar.